¿Alguien puede explicarme qué hace Cueva ahí? Un saludo a todos, yo soy Fanodric, esto es la opinión que no pediste y en el video de hoy vamos a hablar acerca de la lista de Fossati para los amistosos previos ante Paraguay y El Salvador dos partidos donde el nono tendrá que definir a los jugadores que participarán de la próxima Copa América A Perú ya sabemos que no le queda margen de error y estos partidos son claves para que el nono conozca a sus jugadores y elija a los representantes de Perú en la próxima Copa América de Estados Unidos De todo eso y mucho más hablamos en el video de hoy No olvides suscribirte y activar la campanita Ey, ¿sabías que ahora Rexona es patrocinador oficial de la Copa América 2024? Y está regalando la oportunidad de que puedas ir a ver el partido entre Perú y Argentina en Miami Mientras aquí en Lima el cielo está gris, todo está nublado y nos enfermamos Puedes disfrutar del sol en Miami mientras ves jugar a Perú contra la selección de Lionel Messi Rexona estará regalando 4 paquetes dobles para ir al partido Perú-Argentina y 2 para la final Lo único que tienes que hacer para participar es comprar 35 soles en Rexona en las farmacias y supermercados autorizados Registrarlo en copaamérica2024.rexona.com.p o escanear el código QR que estará apareciendo en pantalla Y listo, ya estarás participando Y recuerda, tú pones la pasión y Rexona la protección Lo primero que llama la atención de la lista de convocados es la presencia de un tipo que no sé si se le pueda considerar futbolista a día de hoy pero era algo anunciado Fossati ya había dicho que quería contar con Cueva así sea solo su presencia quizás para que aporte a la chacota del grupo para que cuente los chistes y los compañeros se mantengan entretenidos en la videna y también durante la Copa América de Estados Unidos porque el nono amenazó con llevarlo pese a su mal año con Alianza pese a estar lesionado y no haberse operado pese a no tener equipo pese a todo lo que ya sabemos del presente de Cristian Cueva pero no importa vamos de atrás para adelante como siempre repasando la lista de convocados del nono y en el arco por supuesto que está Pedro Galese está Carlos Cáceda como segundo arquero y el tercero es Diego Romero el arquero suplente de la U está convocado a la selección pese a no sumar ni un solo minuto en lo que va del año la llegada de Britos lo relevó al banco de suplentes por completo y entiendo que Fossati lo convoca porque lo conoce de su paso por la U pero futbolísticamente no tiene argumentos para estar convocado considerando que no ha jugado en todo el año como convoca a su futbolista que no ha jugado en fin habría que considerar también que Angelo Campos se lesionó que Solís creo que también está lesionado en Sporting Cristal además de los bloopers que se mandó con el cuadro rimense así que no hay mucho de donde escoger Diego Romero es el tercer arquero y no se lo vamos a discutir porque dudo mucho que vaya a jugar en la Copa América pasamos con la defensa donde están varios de los de siempre esta es la zona del campo donde Perú tiene más jugadores en el exterior y por lo mismo es uno de los puntos más competitivos para un futbolista del torneo local es muy jodido meterse en esta lista de convocados si eres defensa y lo lamento mucho por Renzo Garcés que con la tremenda Copa Libertadores que ha hecho con Alianza para mí siendo de los puntos más altos del equipo debería haber tenido un lugar en la lista de convocados de Fossati considerando que Garcés está jugando con línea de 3 en Alianza Lima y que definitivamente Fossati usará el mismo esquema en la Copa América me sorprende por eso mismo que Garcés no esté pero entiendo que el torneo local tan solo ha llamado a 3 jugadores vamos a repasar el primero es Luis Abram jugador del Atlanta United siempre convocado a la selección Luis Advíncula que entiendo va a jugar como carrilero derecho Miguel Araujo que en línea de 3 la verdad que no me termina de convencer Alexander Callens que entiendo va a ser titular Marcos López que está sin ritmo fuera de competencia en Holanda pero entiendo que va a ser el carrilero izquierdo titular Anderson Santamaría que acaba de cambiar de equipo en México el favorito de la gente Oliver Sone que llega para pelear el puesto no sé si como tercer central como carrilero izquierdo o derecho a Sone habría que ver donde lo terminan ubicando pero está en la consideración del técnico esos son todos los jugadores del exterior que ha convocado Fossati en defensa ahora los que quedan son del torneo local por supuesto está Aldo Corzo que también creo va a ser titular como lo fue en la U con Fossati también está Carlos Zambrano de quien ya habíamos anunciado volvería a ser considerado en la selección por Fossati lo que sí me me descuadro un poco como dije es que esté Zambrano que creo lo merece pero no esté Garcés que ha tenido un rendimiento muy bueno en Alianza si no le dan la oportunidad para la Copa América dudo mucho que lo vayan a incorporar para las eliminatorias aunque bueno las circunstancias pueden ir cambiando las decisiones de Fossati pero hay jugadores que si bien están en el extranjero como Abraham Araujo Santa María no me terminan de convencer del todo en fin el último convocado en defensa es Paolo Reina esto sí es una sorpresa porque este lateral izquierdo de Melgar tenía mucha proyección allá por el año 2022 cuando jugaron la Copa Sudamericana el problema es que después su nivel bajó se lesionó por largo tiempo pero ya está de vuelta y Paolo Reina ha vuelto a ser de la consideración se gana ese lugar por encima de Trauco que no ha sido convocado y entiendo que le va a pelear el puesto a Marcos López o incluso a Oliver Sone que en su debut jugó como carrilero izquierdo veamos entonces si Paolo Reina se termina quedando en la lista final de cara a la Copa América pasamos con los mediocampistas y están todos en el extranjero Wilder Cartagena en el Orlando City Jesús Castillo en el Gil Vicente sumando minutos Peña que hace poco fue campeón con el Malmo y la verdad es que a Peña lo pueden criticar por muchas cosas pero es uno de los futbolistas con más continuidad actualmente Piero Quispe que ya se afianzó en el Pumas pese a que los eliminaron tempranamente de la Liga Mexicana Renato Tapia que está en el Celta de Vigo aún pero se espera que en este mercado cambie de equipo algunos optimistas lo posicionan como fichaje del Girona equipo que sorprendió quedando tercer lugar en España y que va a jugar la próxima Champions sería un tremendo salto en la carrera de Tapia poder pasar a este equipo del City Group que se ha convertido en la revelación de España y vaya jugar una Champions por primera vez para Renato Tapia sería un auténtico desafío pero esperemos que se pueda concretar su salida del Celta de Vigo y aquí en la lista de mediocampistas es donde llega la sorpresa que hace Cristian Cueva ahí de por si no tiene equipo y hacen énfasis poniendo que es un invitado no recuerdo en ninguna experiencia previa con la selección que en la lista de convocados aparezca un invitado se entiende que las listas son para los futbolistas que participarán de los amistosos o del torneo que hace Cueva mencionado ahí como invitado o sea creo que Nigareca se atrevió a tanto de verdad o sea Fossati se tomó muy en serio eso de que a Cueva hay que mimarlo apapacharlo hacerle cariñito en la cabeza porque de lo contrario se siente mal y no juega como aparentemente le pasó en Alianza la justificación Fossati ya la había dado hace tiempo realmente no debería sorprendernos porque ya Fossati había anunciado que deseaba contar con Cueva al menos para que sea una suerte de consejero no sé si es la palabra no sé si Cueva te puede aconsejar en algo pero lo quería tener porque considera que sigue siendo parte del grupo porque es un jugador querido por los compañeros porque es un tipo que suma la interna en otras palabras lo está llevando para que cuente chistes o algo por el estilo Fossati dice que la selección no puede abandonarlo porque es un futbolista con mucho talento pero creo que la selección no puede abandonar a un futbolista que se tiró al abandono él solo o sea Cueva tiene la mala costumbre de culpar a todo el mundo por las cosas que le pasan como hizo ahora en la última entrevista con Farfán donde justificó su paso por Alianza Lima culpando a todos los factores a varias personas que formaron parte del plantel 2023 pero él no tiene la culpa de nada y en realidad Cueves es así no sé si a la selección le suma llamarlo en este momento así sea como invitado considerando que deportivamente no he hecho ningún mérito para estar y físicamente considero que tampoco está para jugar lo cual es obvio lo he visto jugar todo el 2023 en Alianza y ha sido uno de los regresos más lamentables que se hayan visto en el fútbol peruano pero en fin Cueva está como invitado va a estar haciendo chacote en los amistosos probablemente también haciendo bromas en la Copa América y si los resultados no acompañan al menos sus compañeros tendrán con quien reírse y ahora pasamos con los delanteros donde está André Carrillo que ya no juega en la segunda división de Arabia porque su equipo acaba de subir a primera lo cual era de esperarse considerando la tremenda inversión que hizo el Alcadizilla y esperemos que Confosati Carrillo recupere las ganas de jugar yo creo que como segundo delantero en el equipo puede aportar todavía es un jugador con mucha gambeta al que ya la banda le queda muy grande le queda enorme termina siendo desgastante para él pero no deja de ser el futbolista peruano creo yo con mejor uno contra uno o al menos lo fue en los últimos años Carrillo es otro futbolista a mi criterio desperdiciado por Reynoso haciéndolo jugar de 10 un completo disparate que solamente perjudicó al equipo y al jugador y ahora Fosati decide darle otra oportunidad veremos si la actitud de Carrillo cambia porque no solo es un tema futbolístico también vimos a Carrillo con una cara de apatía tremenda en los últimos partidos del era Reynoso propio de un jugador que no cree en el técnico y que lo desea afuera tan pronto sea posible el deseo ya fue cumplido y ahora con Fosati esperemos ver la mejor versión de Carrillo está convocado también Yaluca Lapadula que debe ser el peruano con mejor presente en la actualidad viene de salvar la categoría con el Cagliari jugará una temporada más en la Serie A lo cual está bueno porque Lapadula era un jugador en Italia acostumbraba a los descensos y al menos esta vez se libró de la baja otro de los llamados es Brian Reina que viene metiendo goles en el torneo argentino hace poco se mandó con un doblete y es un futbolista con una característica muy marcada en el uno contra uno podría relevar a Carrillo porque el paso de los años ya le pasó factura a la culebra y el propio Oliver Sone ha reconocido que es el futbolista de la selección al que más le costó marcar ese juego veloz con gambeta rápida pero siempre pegadita al pie es algo que caracteriza el juego de Brian Reina y que en esta Copa América podría mostrarlo a muchos mejores equipos y dar el salto de Belgrano a una liga más estelar otro de los llamados en Alianza Lima es Franco Sanelato que yo creo es duda de cara a la Copa América porque primero es un futbolista que se lesiona mucho pero también es un jugador que va a pelear el puesto entiendo con Andy Polo y con Advíncula por ese lado Sanelato va muerto porque son dos jugadores muy del agrado del nono pero una particularidad que tiene el peruano paraguayo es su facilidad para ser polivalente Sanelato creo que podría jugar por izquierda como por derecha incluso Fosati lo ha probado de interior y por ahí por esa capacidad para jugar en varias posiciones podría terminar quedándose en la lista final de convocados el siguiente llamado no hay mucho que decir es el favorito de Fosati Andy Polo de gran momento en la U sin lugar a dudas es el mejor jugador de la U en lo que va el año tanto en la Copa Libertadores como en el torneo local y Polo aunque parezca increíble decirlo podría estar en capacidad de sacarle el puesto a Advíncula como carrilero derecho el siguiente llamado es Alex Valera quien no atraviesa un gran momento en la U pero hay que entender que en el mercado de delanteros peruanos no hay muchos es Valera o Rui Díaz y si me pones en esa situación prefiero a Valera otro de los convocados es el Oreja Flores que ya se acostumbró a jugar como segundo delantero en la U conoce el esquema de Fosati lo cual me parece muy importante y ya sabemos que el Orejón cuando esté en la cancha parece que no está pero dale una pelota y el tipo tiene un remate de media distancia que siempre 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 saca a relucir con algún intento que muchas veces termina siendo gol bien convocado el Oreja Flores por el momento que vive en la U y otro llamado es José Rivera el Tunche futbolista que a comienzo de año nadie hubiera imaginado en la selección peruana ni siquiera titular en la U pero se ha convertido en uno de los jugadores más queridos del cuadro crema principalmente por los goles que metió en el debut de copa el Tunche se lesionó hace poco en un partido con el Bois ya está de regreso Fosati ya lo había convocado en los amistosos previos contra los pescadores y contra los nicaragüenses y en aquella oportunidad el Tunche entró a jugar no como delantero sino como interior y esto se debe a que el esquema 3-5-2 de Fosati muchas veces termina convirtiendo atacantes en interiores al no encontrar espacio ya sea como extremos o como centro delanteros finalmente entre los convocados está Joao Grimaldo que obviamente tenía que estar es la joven promesa del fútbol peruano y Paolo Guerrero pasamos de la joven promesa al más veterano del equipo con 40 años Paolo Guerrero afrontará esta vez sin dudas su última Copa América su última oportunidad también para trepar a lo más alto de la tabla histórica de goleadores Paolo Guerrero no atraviesa un buen momento con la Vallejo no tuvo una buena Copa Sudamericana no ha marcado muchos goles en el torneo local y también ha pasado gran cantidad de partidos lesionados pese a todo lo dicho no hay un mercado de delanteros que permita prescindir de Guerrero entiendo que no será titular y tampoco la primera alternativa de Fosati pues para acompañar a la padula tiene a Brian Reina tiene también a Loreja Flores incluso Joao Grimaldo creo que se podría acomodar ahí como un segundo delantero y también André Carrillo pero hay características en el juego de Paolo Guerrero que ningún otro delantero ni siquiera la padula tiene en el equipo peruano y yo creo que por la experiencia Fosati no podía permitirse prescindir de él también habría que remarcar que si llevó a Cueva como invitado ¿por qué no convocaría Paolo Guerrero si éste todavía puede jugar? sin embargo sería un tremendo error de Fosati darle más de 30 minutos porque ya se nota que al depredador le cuesta aunque a mí me cueste reconocerlo y bueno eso ha sido todo por el video de hoy muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento y ahora dime tú ¿crees que Fosati hace bien dándole una oportunidad Atacueva o el Nono está pecando de Gil? házmelo saber en los comentarios que te voy a estar leyendo no olvides suscribirte y dejar un like si este video te ha gustado en este canal hay contenido variado y aquí hay otras opciones que te podrían interesar ya sin más que decir me despido y como siempre arriba Perú ¡Gracias! ¡Gracias!